Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Leonardo de Flamamed. Me acompaña en la transmisión todo el equipo de Flamamed y también hoy día junto con eh eh junto a mí en esta presentación de este webinar me va a acompañar la Marcelita Salazar que está por ahí. Marcelita, ¿me escuchas? ¿Aló? Hola Leo, buenas noches, ahora sí, ahora sí tengo audio, ¿Cómo estás? No, sin audio, bien, bien, aquí estamos agradeciendo a todos los que ya se están conectando, llegamos treinta y siete participantes, así que súper bien. Buenas noches a todos, sí, buenas noches. Un saludo especial también a nuestros queridos speakers, a la doctora Blanquita Martínez y al doctor Carlos Carrasco, muy buenas noches a ellos, ¿Cómo están? Tranquita, buenas noches. Yo bien, yo bien, gracias. Sí. Buenas noches a todos, muy feliz de estar con ustedes, junto a Flamamed, y a todos los colegas para brindarles este lindo webinar. Qué rico, también queremos dar la bienvenida a todos aquellos participantes, a todos aquellos profesionales que se están incorporando ahora a nuestra audiencia, ya llevamos treinta y nueve, queremos saber si es que ellos nos escuchan, queremos conversar un ratito con ellos, de dónde son, que nos cuenten, ¿Cómo están? Que nos escriban por el chat. Sí, que nos escriban. Buenas noches, doctora Anacarina, ¿Cómo está usted? Súper. La doctora Constanza también, la doctora Roxana. Excelente. Qué rico, qué rico que nos estén acompañando ahora. Desde Concepción, mira, excelente. Bien, Concepción. La doctora Roxana también, bueno, están todos expectantes, ya, esperando aquí que demos inicio a nuestro webinar. Vamos a esperar un ratito más para que se sigan conectando, pero vamos subiendo con nuestros participantes, qué rico. Sí, mira, Cristi, saludos desde la Serena, Marcela Hermosilla, desde Rana. Hola, doctora, mira, me puedes, puedes creer, Leo, que hace poquito estuve conversando con la doctora Marcela. Mira, qué entretenido. Sí, qué entrete. Nos encontramos acá de nuevo. Mundo muy pequeño desde la estética, ¿Ve? Exactamente, muy pequeño. Sí, pues. Sí, y somos una gran familia. Qué rico que cuando tú conversas con una persona, conversas con un profesional y lo invitas a participar del webinar, se integren de esta manera. Sí, fantástico. Mira, desde Cabildo al Paraíso, Gisela, me parece. Sí, Gisela Espinosa. Hola, doctora Isabel. Excelente. Bueno, vamos a tener una noche cargada de emociones, Leo. ¿Ah, sí? Bueno, está bueno. En serio, en serio, en serio. Vamos a tener muchas sorpresas, así que los invitamos a todos a quedarse hasta el final, porque como siempre tenemos sorpresas para ustedes. Sí, pues. Desde Arica nos viene a Lodi y Yasmín. Súper bien. Consuelo Sangüesa, saluda a todos desde Santiago por acá. Qué rico. Vamos ya, un poquito más de cincuenta. Ajá. Tenemos unos segunditos más, yo creo que ahí partimos, Marcelita, ¿te parece? Me parece súper bien, Leo. Excelente. Perfecto. ¿Por qué se está riendo, doctora? ¿Qué pasó? De una observación personal con Carlito. Muy bien. Muy bien. Me acordé con, me acordé con Jupanda ahí con, es chifu. Sí, sí. Es chifu. ¿No? ¿Les parece que partamos? Partamos, Leo. Vamos, ¿cierto? Bueno, vamos a dar inicio a este webinar que cierra una primera etapa del segundo ciclo de webinar del año dos mil veintiuno. Como les decía, hoy día estaba junto a mí, Marcela Salazar, que me va a acompañar en la animación de este webinar. Contarles primero, bueno, que nuestro sitio web, para los que no conocen, es www.flamamed.cl. Estamos muy activos en lo que es los canales digitales. Somos arroba Flamamed, tanto en Facebook como en Instagram. Y nuestro canal de YouTube también ha recibido últimamente una infinidad de visitas, básicamente por el tema de la pandemia que hoy día se ha reproducido un poquito. Esperemos que estén todos súper bien. Nosotros todavía invictos en Flamamed. Así que esperando que prontamente la situación vaya mejorando. La próxima diapositiva es un video que les quiero compartir con una iniciativa global que tiene nuestro partner mundial que es el Ipsaderma. y que corresponde a una academia virtual que ellos han creado para ustedes, que es de acceso gratuito, para que puedan interiorizarse en todo lo que es el mundo de los inyectables, conocer diferentes técnicas de aplicación de inyectables, planos, diferentes usos de los productos. Y es súper importante que lo tengan en mente, si quieren mejorar sus conocimientos a cabalidad en lo que es el tema de inyectables en base a acción y el neurónico, lo consideren. Nosotros tenemos el orgullo de decirles hoy día que junto con Italia somos el país del mundo que tiene más inscritos activos haciendo los cursos online que están en esta academia virtual que se llama Ipsamia. El sitio web es ipsamia.com y a continuación les voy a dejar este videito para que lo puedan ver y se motiven y sigamos sumando más personas que están participando de esta excelente iniciativa de educación a distancia. Vamos con el videito, no quiere pasar el videito parece, ahí sí, ahí va. There is only one place where aesthetic medicine becomes an art. Ipsa has created MIA, Master Injector Academy, much more than a training program, a complete reliable platform dedicated to you of a new non-stereotyped beauty. No secrets, no tricks, only the science within our hyaluronic acid, which you will get to know step by step. Tools at your disposal to update your professional skills. Anywhere, anytime, technology serving your clinical practice. Every single secret will be revealed. When and how to use our products to obtain the best results. The MIA platform is created for you to increase your knowledge, learn skills, and keep updated. A privilege to remember on the Ipsa downward board. You can rely on its wide experience and competence in other runic acid to glorify beauty. Science is the natural choice of Ipsa. In this way, Ipsa helps you to take care of your patients. Together we will protect beauty, enhancing it as a work of art, because everyone of us is the masterclass. Ipsa term, beauty, pure innovation. Well, with this video, let's leave all of us, we will be invited to those who join us, and we wish us more the people and the professionals that are participating in this innovative initiative in www.IpsaMia.com During the development of this webinar, we will be sending a series of links of interest to you through the chat and as always, we will have a process of editing with our speaker and the Departamento Médico a subir el webinar a nuestro canal de YouTube. Bueno, precisamente este es un pantallazo de nuestro canal de YouTube. Somos Flama Red Chile y este canal, la verdad que ha dado mucha, mucha importancia, sobre todo porque los profesionales se han volcado a él para volver a revisar algunos conceptos que están contenidos en los diferentes webinars que en su mayoría están acá en el canal de YouTube expuestos. Los últimos están ahí, ustedes pueden ver en pantalla. Ahí está la blanquita con Julieta Frega, está el lanzamiento de Imperium Miracuat, está Carlos con Jorge Rivera, en fin. Acá hay testimonios también de profesionales, hay testimonios de pacientes, hay algunos screening que hicimos, algunos screen de los cursos de de perfeccionamiento que estamos iniciando con la academia, en fin. Hay mucha información para que ustedes puedan visitar el canal de YouTube y también se pueden suscribir para que les llegue una alerta y estén siempre al día con los contenidos que estamos subiendo. Otro tema importante, ustedes saben que producto de este tema de la pandemia el mundo se ha volcado digital, es también invitarlos a que revisen nuestra página web en www.flammedes.cl Si ustedes ingresan a la página y van acá a la derecha y cliquean en mi cuenta, les va a salir este menú y ustedes solamente registrando estos cinco campos, mandando la información, nosotros después de un chequeo en que nos seccionamos que sean profesionales de la salud a través de la superintendencia de salud, les validamos el acceso a través de un mail que les va a llegar de vuelta, ahí confirman su clave y van a poder acceder a toda la oferta estética, los precios, comprar online, ver algunas promociones especiales que tenemos, en fin. Aquí pueden comprar en una plataforma que está adaptada para todos los dispositivos, sean computadores portátiles, tablets, celulares y pueden hacer un carrito de compra y cuando quieran, como quieran, 24 a 7 van a poder comprar y al final de eso hacer los pagos a través de WebPay y obviamente al final de todo el proceso de compra coordinar el retiro en nuestra oficina o que lo enviemos a la dirección que ustedes nos indiquen. Así que los invitamos a que se suscriban a este canal digital que va a permitir sobre todo ahora que la mayoría de las comunas estamos en fase 1, poder seguir adquiriendo sus productos sin ningún inconveniente. Y esto es muy importante, esto que están viendo acá es un pantallazo de nuestro perfil de Instagram de Flamamed. Nosotros la verdad que queremos invitarlos a que ustedes cuando estén en nuestro perfil Flamamed en esta campanita que está acá hagan un clic para que esta campanita quede con un visto bueno arriba y lo mismo que les decía en el canal de YouTube, ustedes cada vez que nosotros subamos un contenido nuevo, les llega una alerta y ustedes pueden revisarlo y mantenerse al día con todas las novedades que estamos haciendo porque a pesar de que estamos en fase 1 seguimos muy activos con muchas iniciativas a través de los canales digitales. Y esto lo van a poder hacer en los tres perfiles que tenemos hoy día activos como empresa. Flamamed que ustedes lo conocen bastante, Profailo Chile que cada vez tienen muchos más seguidores y lo mismo que Sevilla Chile. Así que pueden hacer lo mismo en los tres perfiles para que se mantengan al día con todas las novedades que nosotros estamos haciendo y que a continuación les voy a contar también y compartir. Una de esas es el diseño después de un arduo trabajo y con mucho cariño hemos desarrollado una serie de cursos hands-on que partimos en junio alcanzamos a ser el primero con la doctora Noelia Martínez pero tuvimos que parar por las razones de la pandemia el número de casos y de positividad había aumentado mucho la autoridad tomó carta en el asunto y tuvimos que hacer una pequeña pausa esperamos relanzar los cursos prontamente ojalá en julio y tenemos cursos de alto nivel con técnicas y procedimientos novedosos está Noelia Martínez participando con nosotros en el curso de listo y lateral está María José Orellana con la perfiloplastía Blanquita con vía estimulación secuencial con hilos de pedido y profilo Carlos que nos va a contar en este curso de cómo se rejuvene el tercio medio con terapias combinadas de manera activa y Mónica Espinosa con la técnica de gladiador que es de armonización de varones como les decía hemos buscado procedimientos novedosos la idea es que en un aforo muy muy limitado de solo 4 alumnos ustedes con su paciente puedan aprender 100% esta técnica que está basado en un módulo casi 85% práctico para que ustedes puedan salir ya con un manejo y un dominio de la técnica y enriquecer de inmediato su oferta estética están 100% guiados y asistidos por nuestros piquen todos los materiales están incluidos en la matícula como les decía la parte práctica es clave se entrega un material de estudio previo al curso una serie de trabajos clínicos hay un entregable después del curso con todas las anotaciones que los speakers ponen a disposición de ustedes hay ofertas especiales para los alumnos y por supuesto una certificación dada por nuestro speaker y por la academia Flamamed a los asistentes así que esténse atentos porque esto también como les decía si ustedes activan las notificaciones del perfil de Instagram les va a aparecer inmediatamente cuando nosotros activemos los cursos y la verdad que también tenemos ofertas si se quieren inscribir en más de uno en tres o en más también hay precios especiales para quienes se interesan por más de un curso y como pueden ver acá en el afiche hay diferentes fechas que probablemente vamos a reevaluar pero hay diferentes fechas para los cursos así que se pueden inscribir en uno en agosto en otro en octubre en otro en diciembre etcétera ya así que eso es importante en línea con lo anterior también tenemos un curso de avanzado de administración en un negocio del área de la salud este es un curso distinto que hemos diseñado con cuatro módulos que se hacen con clases a través de Zoom 100% de 9 a 13 horas son cuatro sábados esto parte el 10 de julio y tiene diferentes módulos para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico de su negocio en este caso estético pero no se limita solo a la estética puede ser de salud en general para que manejen y rentabilicen de mejor manera su negocio y hay cuatro módulos el primero por ejemplo es de administración y un plan de negocio el empresario y la empresa ahí están los speakers caras conocidas para la mayoría de ustedes que son parte del estado de Flamamed ahí está el de marketing donde tengo el honor de participar también está un módulo de contabilidad de finanzas y un módulo final de recursos humanos con consultoras y psicólogas especializadas en el tema el punto acá es que en estas cuatro sábados nosotros les vamos a hacer un curso súper dinámico porque vamos a dividir las salas de clase les vamos a dar trabajo unas sesiones que los gringos llaman workout donde uno hace desarrolla un caso y lo tiene que presentar se dan una serie de lecturas previas al curso es un curso muy completo y que también premia al alumno que más destacado el alumno más destacado va a tener la posibilidad de estar becado en cualquiera de los cursos que yo les acabo de mostrar y lo otro importante es que para todos los asistentes sorteamos dos auditorías para que ustedes puedan conocer cuál es el estado actual de su negocio estético así que tomen nota porque quedan cupos limitados son solamente 20 cupos y el precio de este curso es de 250 mil pesos que atractivo interesantísimo la verdad que para esto los módulos están de primer nivel bueno contarles también ustedes ya saben muchos de esto esta es una gran noticia de los creadores de las mage nosotros lanzamos hace poquito Imperium B4 la radiofrecuencia más compacta y poderosa del mercado esta es una radiofrecuencia fácil de usar con una pantalla táctil de 10 pulgadas con protocolos predefinidos muy parecido al modelo de equipo como el Plasmatch con dos manípulos uno facial y otro corporal que van a permitir hacer dos cosas importantísimas y también diversificar su oferta estética producir un retensado y una bioestimulación de colágeno en todos los tejidos y así combatir la flacidez cutánea y por otro lado combatir la maldita grasa localizada destruyendo la grasa que está al interior de los adipocitos y de esa manera producir remodelamiento y esculpimiento del cuerpo en las zonas donde está ese rollito que todos odiamos así que los invito a que se animen a conocer más de Imperium B4 prontamente vamos a relanzar los showroom que teníamos también tuvimos que parar por la nueva fase 1 pero estamos 100% con las pilas puestas para cuando ya podamos recibirlos en nuestra oficina con la forma reducida obviamente mostrarles las bondades de Imperium B4 y también de Plasmatch y contarles que hay una oferta de lanzamiento las primeras 3 unidades que vendamos van a tener un descuento del 20% sobre el precio de lista así que si están interesados acérquense a nosotros a través de los canales que habitualmente ustedes conocen y toman contacto con nosotros para que puedan conocer un poquito más de Imperium B4 que realmente viene a revolucionar el mundo de la radiofrecuencia que es en este caso la más poderosa y compacta del mercado aquí lo esperamos exactamente bueno y creo que nos convoca hoy día este afiche que está del webinar acá en la fotito habla de lo que hoy día vamos a conversar y me quiero determinar en un punto en que hoy día este webinar va a transmitir mucha experiencia mucha experiencia de los connotados speakers que nos salvaron en el principio que ahora voy a presentar formalmente y hoy nos van a hablar de su experiencia en un arbor de multienfoque para lograr un reconocimiento facial porque usan las terapias combinadas para convertir al envejecimiento y han preparado yo diría que hace más o casi tres meses ¿cierto Marcelita? y un poquito más unos casos que han hecho con mucho mucha dedicación mucho amor mucho cariño para compartir con ustedes y debatirte este tema que es un tema que en realidad siempre genera mucha convocatoria hoy día van a estar con nosotros la doctora Blanca Martínez ampliamente conocida por ustedes ella es cirujana dentista es diplomada en estética orofacial de la Universidad de Chile es docente del mismo diplomado hoy día así que vamos a tener la posibilidad de contar con la experiencia de Blanquito nuevamente acá conocida de la casa así que muy contentos de poder presentarle junto a ella Carlos Carrasco el doctor Carrasco también cirujano dentista de la Universidad de Chile también diplomado H.O.F. y director de la clínica Novader en Rancagua como les decía vamos a tener formación de calidad actualizada y experiencia experiencia local que eso es creo que el ex central de este webinar hoy día así que sin más preámbulos voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos dar inicio a la sesión de hoy con el doctor Carlos Carrasco muchas gracias Leito muy buenas noches a todos colegas amigos Flamame a la Blanquita hemos preparado este lindo webinar para ustedes para que podamos principalmente hacer una guía yo lo veo así que para llevar a un nivel un poco superior ya que en este tipo de ámbitos es súper importante lograr este enfoque que estamos buscando nosotros hemos tenido amplias conversaciones con Blanquita alrededor del tema compartimos algunas experiencias con respecto a la forma de proceder y tenemos hartas cosas bastante común obviamente la Blanquita es la Blanquita el Carlos es el Carlos y aquí vamos a ver algunas diferencias de las formas que tenemos de trabajar así que vamos a ir adelante bueno principalmente un cuestionamiento ¿por qué usar terapias combinadas en el tratamiento anti-age? así de simple es como la verdad es que envejecemos en todos los planos en todos los sentidos ¿cierto? por lo tanto es súper importante que nosotros tengamos súper consciente de esto antes de de poder entender y tratar a nuestros pacientes ya que hoy día veo muy me pasaba mucho con Blanquita cuando hablábamos que hoy día una nueva generación de colegas viene mucho con el cuento de la armonización y que la armonización obviamente es algo que nosotros hacemos habitualmente en el día a día pero creo que hoy día tenemos que ser mucho más que solo inyectores de Botox o inyectores de surco y que no solamente vamos a tener que hacer labios rinos rinos labios labios ojeras rinos o sea tenemos más trabajo y tenemos que emplear mucho más fuerza en esto en lo que estamos haciendo y por eso las terapias combinadas este enfoque que estamos buscando es para que podamos utilizar y entender y poder desarrollar mejor con nuestros pacientes esta idea ¿ya? bueno multi-enfoque yo dije chuta la palabra es como multi-enfoque es como que muchas personas se me imaginaba como tenían el enfoque de ver un tipo de acontecimiento y en realidad dentro de lo que siempre he estado tratando de estudiar me trato de mantener siempre constante de lo que viene saliendo de los libros que aparecen se vienen de repente algunos papers que están muy actualizados que no tienes totalmente el acceso uno siempre busca como para ir los consiguiendo porque eso también es importante de poder ir leyendo estos últimos papers que están saliendo la evidencia científica es fundamental me encontré con un libro que me presentaba la siguiente imagen y yo decía ¿cómo envejecemos? y como que me llamó la atención porque es bonito porque tiene hartos colores y decía flacidez y al final todos vemos que como envejecemos flacidez típico la arruga la arruga sí pérdida de volumen sí y yo dije ahí sí me hace mucho mucho eco la pérdida de expresión claro contracción y este enfoque de cinco círculos al final traté de como de darle una idea de poder decir mira ¿sabes cómo vamos a hacer esto? al final son cinco planos donde vamos a trabajar y dije vamos a hacer vamos a empezar esto de esta forma para mí es el más importante si bien nosotros estamos genéticamente diseñados para envejecer y morirnos nacer desarrollarnos y morir en este proceso de envejecimiento para mí el pilar fundamental es nuestra parte ósea el nivel óseo ya entonces es aquí donde nosotros tenemos que fijarnos en una primera instancia porque la verdad es que en base a que lo que nosotros conozcamos de esto vamos a decir este es nuestro piso este es nuestro pilar fundamental en nuestro proceso de envejecimiento y aquí es donde vamos a desarrollar nuestra obra de arte aquí es donde vamos a aprender después a armonizar obviamente después todo está tapado por por la piel por los demás tejidos que están encima pero se puede ver claramente aquí vamos a poner énfasis cierto en la órbita como una mujer más joven se ve que la órbita es de este tamaño y después vemos una mujer mayor que realmente el reborde de la órbita se agranda bastante esta imagen a mí siempre me causó siempre la he mirado con mucha detención digo wow la verdad es que si el maxilar se reabsorbe de esa forma tenemos harto trabajo por hacer tenemos porque al fin y al cabo vamos a encontrarnos con distintos pacientes de distintas edades pero obviamente para allá vamos y es lo que tenemos que tratar de solucionar y más sobre todo cuando vemos como la mandíbula también se acorta en todos los sentidos ya la parte ósea el nivel óseo importante que la remodelación es constante de que se acelera después de los 35 años por lo tanto aquí es donde vamos a tener que poner también un gran punto ya posteriormente que está ligado al tejido óseo que es lo que nos liga a toda esta estructura de lo que nosotros tenemos en el rostro bueno los ligamentos al final tenemos los verdaderos ligamentos que son los ligamentos que unen desde el hueso hasta la hasta la hasta la piel cierto es donde nosotros vamos a a ver que es tan importante ver cómo se desarrolla cómo nosotros tenemos que ver qué pasa con estos ligamentos a través del tiempo que que son súper fundamentales a la vez también ayudan a mantener el esmas que son nuestros músculos cierto que estos ligamentos a la vez con el tiempo van a ir perdiendo elasticidad van a ir perdiendo colágeno firmeza y van a llevar un gran peso porque si el hueso se reabsorbe al final al cabo se van a van a llevarte se van a estar quemando todo el peso de los demás tejidos entonces es fundamental poner mucha atención en estos en estos ligamentos que a nosotros con el correr de los años obviamente los vamos a ver reflejados en la piel cierto posteriormente a nivel muscular que es nuestro famoso es más tenemos distintas características y tenemos distintas características ¿por qué? porque al final el tercio superior el tercio medio el tercio inferior tienen distintas formas de comportarse a través de los años nos damos cuenta que cada vez el tercio medio se va perdiendo cada vez más fuerza y que el tercio superior la musculatura se hace cada vez más fuerte también entonces esto también es permanente también van los músculos van perdiendo elasticidad y eso obviamente también debe ser que a nivel del tercio medio y del tercio inferior normalmente van a ir perdiendo por el peso de los tejidos que van cayendo mediante la reabsorción nuevamente de nuestro hueso y que tenemos que entenderlo de esa forma ya posteriormente este para mí el jamón del sándwich el es más porque está comprometida directamente con nuestros famosos compartimentos grasos tanto profundos como superficiales o sea prácticamente están siempre ahí en el medio tenemos que ver también que estos compartimentos evolucionan totalmente diferente si el hueso se reabsorbe a medida que vamos envejeciendo nuestra grasa profunda obviamente que está ligada a los ligamentos y que va a estar ligada a los tejidos óseos también se van a empezar a reabsorber y es gran parte de cómo vamos a poder rehabilitar a nuestros pacientes de una forma más natural y más sencilla entendiendo esta simple base hueso ligamentos compartimentos grasos profundos y ahí es donde vamos a tener un gran avance posteriormente vamos a ver que también en los compartimentos grasos superficiales también se comportan totalmente distinto nosotros podemos clasificar a nuestro cliente en base a sus compartimentos grasos así si tienen son más hipertróficos si son más atróficos si están más caídos o no tan simple es ver como el compartimento de la zona de la mejilla que el único que se reabsorbe casi el 99% de los pacientes es el lateral de la mejilla y que todos los demás normalmente tienden a ser una mayor cantidad de volumen como es el nasolabial el medio de la mejilla el medial de la mejilla el medio de la mejilla y los yogos y ahí es donde con todo este peso obviamente se van a ver influenciados nuevamente nuestros ligamentos nuestros músculos y obviamente es donde tenemos que estar ahí entendiendo completamente este tipo de procesos de envejecimiento y no solamente quedarse con esto verlo graficarlo entenderlo en su mente y realmente cuando enfoquemos a nuestros pacientes vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer realmente para poder definirlo y obviamente nos falta lo último que el último plano que es la piel ¿cierto? vemos cómo cambia a través del tiempo porque obviamente también perdemos elasticidad nuestra dermis nuestras papilas de la unión epidérmico dérmica ¿cierto? van a disminuir su grosor van a tener menos irrigación por lo tanto también nuestra piel va a tener estos complementos y ahí es donde también vamos a actuar con otros de nuestros de nuestros amigos de nuestros aliados que vamos a poder utilizar para poder rehabilitar a nuestros pacientes obviamente sin dejar de perder que lo que vamos a ver visualmente a través de nuestra piel de que las mayores líneas de expresión principalmente se van a ver vistas por este tira y afloja por esta cantidad de fuerza que ejerce el músculo sobre todo en el tercio superior ¿cierto? y que va a ver más reflejada sobre la piel y va a terminar generando nuestras arrugas y líneas de expresión dicho todo esto obviamente es alto principalmente hay que hacer un resumen una introducción sin irme tan en la lata pero siempre tomando la importancia de lo que es que podamos entender de que por eso usamos terapia combinada de que por eso tenemos que trabajar a nivel óseo tenemos que supraperióstico tenemos que trabajar bien también en la piel muy superficial a nivel muscular y obviamente en el tejido celular subcutáneo para poder también darle un poco de nutrición un poco de ayuda un poco de calma también a la musculatura ¿ya? y bueno este es el esquema en el cual yo quiero compartir con ustedes yo la verdad es que considero que este si lo tenemos siempre en mente en nuestros pacientes vamos a poder definir 100% cómo vamos a poder tratarlos este es el rostro de nuestros pacientes estos son los planos donde tenemos que trabajar esta es nuestra casa de dos pisos donde el entrepiso es nuestro bendito es más y que obviamente los pilares de esta casa van a ser los los llamentos y los septos de los compartimentos grasos y que ahí vamos a poder definir compartimentos grasos superficiales profundos y que entender que el hueso si el hueso flaquea compartimentos grasos también flaquea por lo tanto nuestro soporte nuestro pilar nuestro cimiento de nuestra casa siempre van a a tener problemas entonces es aquí donde una de las partes cosas de las cosas que quería compartir con ustedes en base a poner el ojo en la rehabilitación de nuestros pacientes de que seamos más como les decía que ser solo inyectores de botos o inyectores de surcos y que y que veamos que la armonización es una cosa pero también tenemos que entender que tenemos que rejuvenecer también a nuestros pacientes que nuestros pacientes van a ser de todas las edades y que tenemos que tener siempre en nuestra en nuestra mente abierta a que tenemos que llevar esto esto a profundidad ¿ya? bueno esto es en base a una introducción con respecto al proceso de envejecimiento propiamente tal hay evidencia científica que lo tiene pero nosotros en este caso necesitamos de muchos aliados y estos aliados para poder rehabilitar de mejor forma nuestros pacientes también requieren una evidencia científica para que sí también sus cambios sean significativos ¿ya? entonces ahora quiero dejar con ustedes a la doctora Blanca Martínez que va a seguir con la otra parte de nuestra presentación hola hola a todos hola Carlitos ya nos habíamos saludado sí muchas gracias por por asistir a este webinar yo voy a hablar un poco de varios estudios dale Carlitos con la siguiente son algunas publicaciones que yo elegí básicamente porque son cosas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con terapias combinadas tenemos que ver muchas cosas como por ejemplo cómo podemos optimizar el ácido hialurónico cómo podemos optimizar el trabajo de los hilos ya que todo va a estar mancomunado por lo tanto nosotros podemos trabajar con menos material de cada uno de ellos y dando entonces un complemento que potencie los efectos por la suma de todas sus partes entonces para poder trabajar eso nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer cómo mezclarlos y qué es lo que tenemos que tener presente como conocimiento para poder ejecutar estas técnicas lo más importante lo más importante como decía Carlito el manejo nosotros podemos leer todas las publicaciones que queramos saber todo sobre los materiales la parte científica la parte histológica y la parte bioquímica pero lo que más tenemos que tener mucho más claro es la parte anatómica es nuestro es nuestro territorio cómo nosotros podemos trabajar en nuestro territorio en forma tranquila dale Carlito con la siguiente acá tenemos entonces yo lo primero que voy a hacer es algo que tiene que ver con por qué cuando yo trabajo con pacientes que voy a combinar acido hialurónico con hilos yo trato de trabajar ciertos puntos como para generar un lifting del proceso y también para generar una suerte de proyección pero sin alterar tampoco el camino de mis hilos y ya les voy a mostrar por qué nosotros no podemos tocarnos mucho entre una cosa y otra yo trabajo siempre con puntos que son principalmente supra periósteo cuando hago terapias combinadas porque el plano cercano al hueso no es el mismo plano en el que yo voy a colocar el hilo que es el plano subcutáneo por lo tanto no me voy a tapar no me voy a tapar con el hilo y pese a que el ácido hialurónico es un ácido reticulado que generalmente quizás no va a producir tanta hidrólisis del hilo ni va a estimular su reabsorción pero para que estemos mucho más o sea tengamos un éxito en el tratamiento a través del tiempo tenemos que trabajar así entonces yo me he basado en dos autores principalmente uno es Dimayu y el otro es las publicaciones de Cotofana con respecto a todo lo que tiene que ver con la voluminización y el trabajo de tanto el listeo o sea la zona de reposicionamiento tanto como la zona de proyección para eso entonces nosotros podemos como contraponer dos artículos básicos que tienen ellos uno es el de los MD codes de Dimayu y el otro es el artículo que tiene que ver con el lifting versus voluminización de Cotofana acá tenemos entonces los puntos que yo dentro de todos los puntos que están ahí dibujados de Dimayu que son muchos si podemos ver los puntos rojos son los puntos que él pone como una alerta porque podemos estar cercanos a alguna estructura tanto vascular como nerviosa los puntos azules son los puntos en los cuales nosotros nos podemos manejar de forma un poco más segura ahora ¿qué es lo que dice Dimayu y por qué es tan importante para mí porque a mí me hace sentido Dimayu dice que todo lo que tiene que ver con corrección la corrección facial en sí no va por el lado de corregir solamente una arruga un surco o una línea que se haya formado un pliegue sino que más bien él apunta a corregir rasgos que indican una emocionalidad negativa cuando nosotros vamos envejeciendo se van acentuando rasgos en nuestra cara que demuestran por ejemplo cansancio agotamiento tristeza se caen las comisuras los ojos se ve incluso un aspecto malhumorado porque cuando se pronuncian mucho las arrugas sobre todo en el entrecejo se caen los ojitos entonces las caras comienzan a tener una emocionalidad negativa que no proyecta tampoco juventud porque la proyección de la juventud es proyección de la belleza tiene que ver con el optimismo con la alegría con esas ganas de vivir entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿qué es lo que hizo él? él coloca ciertos puntos que están codificados y estos puntos son súper importantes porque cada punto él tiene una aplicación él tiene una profundidad ya hecha son algoritmos exactos de lo que él tiene planificado para que el tratamiento sea exitoso ¿cuál es la desventaja de esto? es que para estos lifting gasta entre 4, 6 a 8 jeringas incluso hasta muchos más hasta 14 jeringas ha gastado en lograr un buen objetivo por lo tanto también es un poco más costosa la técnica principalmente ¿cuáles son los puntos que yo toco? son los puntos CK1 CK2 CK1 está acá justo en la sutura entre del arco sigomático donde está la sutura entre el temporal y el malar la sutura temporomalar obvio el CK2 que es justo es donde está la prominencia del malar el CK3 que está a un costado del del perdón del agujero infraorbitario ¿ya? y además yo agrego un cuarto punto que es generalmente la fosa piriforme porque eso es como para no tener que tratar el surco nasogeniano y el punto del Joule que es el JW1 que es el ángulo mandibular esos son los puntos que yo elegí ¿ahora por qué? porque también viendo la publicación de Cotofana que Cotofana ya lleva varios años haciendo todas estas publicaciones y estos estudios él hace una diferencia entre todo lo que tienen que ser los puntos de lifting los puntos de tracción ¿ya? versus los puntos de voluminización de proyección y eso tiene que ver con una línea que forman los ligamentos del ligamento del área del ligamento temporal del área del órbito orbital lateral que están yo no los puedo mostrar porque no tengo el dominio de la pantalla pero ahí está el ligamento sigomático y gracias gracias Carlitos y finalmente el ligamento mandibular se fijan que desde la cresta temporal hasta la mandíbula se forma una línea detrás de esa línea yo tengo puntos los cuales si yo hago relleno yo reposiciono y genero lifting delante de esa línea si yo hago relleno yo reposiciono lo que está ahí con el 1, 2, 3 a un lado yo reposiciono pero proyecto voluminizo y eso es lo que entonces me he basado en eso para poder trabajar que es lo que yo hago entonces yo ocupo una mínima cantidad normalmente con una jeringa de ácido hialurónico yo hago esos 5 puntos un 0, 1 ml por cada punto y ya con eso yo ya puedo continuar con mis hilos dale la siguiente ya entonces ¿qué tenemos con los hilos? muchos de los que están acá ya deben manejar los hilos la verdad es que no traigo mucha información acerca de lo que son los hilos porque ya todos lo sabemos pero ¿qué es lo importante del hilo? este estudio es interesante porque habla de los cambios que va teniendo el hilo de polidioxanona a través del tiempo y el hilo de polidioxanona entonces hicieron en unos chanchitos colocaron unos hilos de PDO en el tejido subcutáneo en el tejido subcutáneo del chanchito y después fueron haciendo diopsias de tejido excisional y se dieron cuenta por ejemplo que los cambios desde la semana número 4 hasta la semana número 48 iban generando cambios por ejemplo el PDO a las 4 semanas el PDO no tenía un cambio significativo pero ya a las 24 semanas ya había una fragmentación del hilo y a las 48 semanas no había hilo no había nada bien ahora el colágeno a las 4 semanas todavía había el colágeno perdido después a las 12 semanas estaba el colágeno ya más redensificado a las 24 semanas este colágeno redensificado comenzaba a adelgazarse y finalmente a las 48 semanas ya había una cápsula fibrosa fina alrededor de lo que había antes que era el hilo también podemos observar que si hay si se observó también tejido de granulación más o menos pero eran como pequeños granulomas que estaban como aislados ya se vio en un principio en un inicio todo lo que tiene que ver con la cadena inmunológica inicial de la de la inflamación entonces en un inicio linfocitos y eosinófilos hasta más o menos las 12 semanas después ya eso tampoco lo observaban ya efectos de fusionamiento de los espérate no me subas todavía la tabla 2 el fusionamiento efectos de de puentes fibrosos de de empezaron a haber miofiroblastos o sea también había cambios a nivel de los fibroblastos y a nivel de la musculatura también aumentaba la cantidad de fibroblastos y eso está comprobado también en otros estudios en un inicio aumenta la capilaridad porque hay una inflamación aguda y se veía además un cambio en los adipocitos una pérdida de los adipocitos entonces qué es lo que avanza con la siguiente qué es lo que podríamos ver como resultado final de esto es que se observaban efectivamente nuevas fibras nuevo tejido conectivo fibroso que había también una fusión con este tejido fibroso con todo lo que era la cápsula la cápsula de que también había una contracción de toda la actividad miofiroblástica y entonces se generaba una contracción del tejido una tensión que aumentaba la capilaridad en un inicio y que además se reducía la grasa alrededor se adelgazaba esto es importante que lo tengan claro porque muchas veces los pacientes preguntan qué va a pasar ya no van no van a no van a preguntarles la parte histológica pero estos dos partes histológicas en los pacientes genera un efecto clínico cuál es el efecto clínico que va a dar en un inicio haber edema haber enrojecimiento porque va a haber un mayor cantidad va a haber aumento de la vascularidad y finalmente el paciente va a sentir la cómo se va generando la tensión entonces nosotros tenemos que entender cómo trabaja el hilo dale con la siguiente pero los hilos tienen complicaciones y por eso también traje este un caso un caso clínico para que ustedes vean que sí existen complicaciones con los hilos pero es muy muy infrecuente esto lo que le pasó a esta paciente tiene que ver este es un caso de una paciente que habían le habían colocado los hilos y alrededor de un tiempo un mes o dos meses ella comenzó con estas como pequeñas como forúnculos en la piel y como zonas así oscuras manchas y dolor ¿qué pasó? ella tenía le hicieron primero la trataron la trataron los médicos en Corea la trataron con antibiótico y el antibiótico no cedió el proceso finalmente ¿qué es lo que tuvieron que hacer? hacer el retiro de los hilos quirúrgicamente y cuando retiraron los hilos quirúrgicamente ahí el proceso ya cedió y la paciente pudo recobrar su tejido y volver a la normalidad y cicatrizar pero esto es lo que pasa en un porcentaje muy bajo ahora ¿cuál es lo cuál es lo que tiene que ver cuando nosotros presentamos una complicación de hilos tiene que ver uno dos cosas por parte de la técnica que no no respetemos los planos y para eso se tiene que saber mucho de anatomía respeto por los planos manejo de la anatomía manejo de la técnica tengan en cuenta que el el profesional mientras más entrenamiento en hilos tenga va a tener mucho mejor resultado y menos probabilidades y menos riesgo de una complicación a futuro y sobre todo estas complicaciones que son a largo plazo porque complicaciones iniciales podemos tener muchas entre las complicaciones iniciales de un hilo podemos tener desde edema hematoma un poco unas pequeñas rugosidades todo eso o pequeños hoyuelos también incluso pueden quedar expuestos los hilos o si ya son complicaciones un poco más complejas que tienen que ver con técnica y que son mayores las mayores complicaciones son cuando se daña la parótida se puede atravesar la glándula parótida y eso ya es más complejo ahí hay que hay que tratarlo ya con un cirujano maxilofacial y es un poco más complejo pero eso tiene que ver mucho con la técnica lo segundo tiene que ver con la calidad de los hilos tienen que trabajar con hilos de muy buena calidad para que para que el hilo no vaya a estar ni contaminado que el hilo no vaya a estar no vaya a ser un hilo que no corresponda por indicación a la cara del paciente hilos muy muy gruesos pueden trabajar con hilos gruesos con hilos de 19 de 18G cuando son caras que tienen un buen tejido subcutáneo que pueda soportar el hilo si el hilo es muy grueso caras delgadas van a tener problemas porque la cara va a tender a proyectar a transparentar un poquito la forma del hilo y eso si es una complicación entonces lo que tienen ustedes que tener claro es que las complicaciones después de los hilos de PDO son muy bajas el hilo de PDO está considerado dentro de los procedimientos mínimamente invasivos menos nocivos que existen pero cuando se conoce bien la técnica por último un factor muy importante que nosotros no debemos dejar de lado es el paciente como el paciente y por eso fue que se complicó esta paciente porque ella no siguió ciertas indicaciones y por eso se contaminaron las entradas de estos hilos que eran hilos tensores entonces como no siguió estas indicaciones entonces eso generó esta inflamación crónica y esta manejo de estos abscesos y este tejido granulomatoso que duró bastantes meses ¿ya? dale nomás Carlito entonces tiene que tener muy claro cómo trabajar con los hilos y seguir todos los procedimientos y no apurarse no apurarse darle las indicaciones al paciente como tienen que ser y tomar mucha experiencia mucha mucha experiencia con los hilos por otro lado cuando nosotros tenemos una complicación con un hilo que haya quedado muy superficial que sea una complicación que queda que es inmediata el hilo superficial que se nota que queda rugoso que queda como un hoyuelo una depresión todo entonces si tenemos una solución que podría ser trabajar con un aseo hialurónico no reticulado el cual podría ayudarnos a disolver ese hilo y en ese caso dale Carlito en ese caso entonces nosotros podemos ver en este estudio hicieron entonces una investigación y aplicaron en un estudio in vitro por supuesto el hilo y con unas técnicas de microscopio electrónico con un aumento 10 por no sé cuántito y todo hicieron estas buscaron estas imágenes las primeras dos imágenes y la de arriba son las imágenes de los hilos pasadas 24 horas se fijan a las 24 horas ellos habían comenzado una vez que inyectaron este ácido hialurónico no reticulado en la zona del hilo que estaba ahí para ver su degradación a las 24 horas ya se comenzó a ver un desapego del color si se fijan el color se empezó a ir lo primero sacaron el color azul de los hilos lo segundo se comenzaron a ver unas como unas áreas lineales que tenían que ver cómo se iba comenzando a degradar el hilo pero a lo largo y cómo iba penetrando en el centro del hilo el la hidrolis el el ácido hialurónico en sí la matriz y ya en las imágenes de abajo que ya habían pasado 72 horas a las 72 horas el ácido hialurónico no reticulado es rapidísimo para degradar un hilo para que ustedes lo vean a las 72 horas ya se observan esos cracks que significan que ya la matriz extracelular y el ácido hialurónico que como es hidrofílico el ácido capta mucha agua y el agua ayuda a degradar mucho más mucho más rápido el polímero entonces que tenemos que comienzan a haber esos cracks que significa que el hilo ya lo empieza a romper en este sentido primero lo avanza en este sentido a lo largo y luego lo empieza a seccionar a cortar que es lo que tienen que tener claro si van a trabajar con hilos tensores y le van a ofrecer una mesoterapia con un ácido hialurónico no reticulado que a veces se hace no hagan el ácido hialurónico no reticulado sobre la zona de los hilos o hacen el ácido hialurónico no reticulado previamente esperan un mes y luego ya pueden colocar sus hilos pero el ácido no reticulado tiene que tener cuidado porque a veces se puede contraponer sobre todo con los hilos revitalizantes más que los tensores que van un poco más superficiales puede tener problemas y degradar el hilo antes de que el hilo pueda generar el efecto que nosotros queremos de bioregeneración dale Carlito y por último dos trabajitos que para que ustedes vean también que el Profilo que es la estrella de la empresa Flamamed y que además es una estrella muy muy apreciada por todos los que trabajamos en estética porque los efectos del ácido del Profilo son excelentes la verdad es que el Profilo es un ácido hialurónico compuesto se llama complejos cooperativos híbridos ¿por qué? porque hay un ácido hialurónico de bajo peso molecular junto a uno de alto peso molecular unido por una por un proceso térmico ¿ya? no es una reticulación es una unión a través de un proceso térmico pero ¿qué es lo importante de esa unión? y acá es lo que muestra el estudio que está acá esto hace que el ácido genere ciertas respuestas o ciertas a ver ¿cómo podríamos decirlo? como expresiones genéticas que estimulan la formación de ciertas células por ejemplo los estimulan los queratinocitos los fibroblastos y también los adipocitos entonces este estudio que se hizo a través de inmunofluorescencia que estuvieron revisando durante varias semanas ¿qué es lo que habla? habla de una estimulación de la expresión de los colágenos colágeno 1 colágeno 3 colágeno 4 ¿qué es el colágeno 1 y el colágeno 3? son los que se generan en los fibroblastos el colágeno 4 y el colágeno 7 se va a generar en los queratinocitos ¿ya? por eso es tan importante y por último también en los fibroblastos se va a generar elastina ¿y qué es lo que tiene? que modula la formación de elastina y la estimula más que más que otros productos de bioregeneración como otros como los hilos de PDO u otros productos inyectables que también son bioestimulantes entonces ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? podemos trabajar en terapias conjuntas en las cuales nosotros podemos reemplazar ciertas zonas que antes poníamos hilos revitalizantes y trabajamos con el Profilo y los hilos revitalizantes los dejamos para otras zonas de que no vaya a estar en contraposición con el Profilo y el último estudio de Profilo que habla de la seguridad del producto es un producto que es muy seguro está comprobado se hizo se han hecho encuestas estudios y el producto la verdad es que ejerce es muy fácil de inyectar la probabilidad de hematomas es baja la probabilidad de edemas también a pesar de que es hidrofílico a través de la técnica BAP que tenemos en cara nosotros minimiza el riesgo de un edema incluso de un edema palpebral si a ustedes les ha pasado que han tenido un edema palpebral es porque lo más probable es que han puesto muy cercano al ligamento órbito malar el producto y el producto ha difundido hacia la zona de la ojera y por eso puede generar ese edema pero lo que debemos hacer es inyectarlo un poco más abajo dentro siguiendo los patrones de la técnica BAP con eso ya estaríamos listos con los estudios no sé si después van a preguntar alguna otra cosa pero era como para que pudiéramos tener una base de cómo vamos a trabajar y ahora yo les quiero presentar un caso clínico que vi el año pasado dale nomás dale una paciente ella tiene además tenía una pequeña ¿cómo se llama? rosácea que de repente se la activaba mucho y aunque no se la activara la rosácea igual siempre tenía como pequeños bultos rojos y todo y ella llevaba muchos años tratando de tratar de en tratamiento con esta rosácea con los dermatólogos y la verdad es que era poco dice lo que lo que lograba bueno nosotros lo que hicimos primero se le realizó dentro del protocolo un plasma rico en plaquetas porque yo siempre una de las cosas que parto ya sea parto con botox a ella no se le puso botox porque ella no quería botox pero siempre parto con botox igual que Carlito que eso conversábamos que es como nosotros siempre el botox es lo primordial porque el botox da un efecto muy lindo de inicio levanta la mirada y además es un proceso un procedimiento que genera pocas complicaciones y poca molestia para el paciente entonces si uno parte con algo suavecito con el botox que da buen resultado que da estas frentes lisas que te levanta las cejitas que disminuye las arrugas ya el paciente ve un cambio y se siente motivado para continuar con todo lo que viene después en este caso ella no quería botox entonces le hicimos un plasma rico en plaquetas que también estimula mucho el tejido la verdad es que a mí me va muy bien con el plasma rico en plaquetas yo aprendí plasma rico en plaquetas con médicos y además con con una tecnólogo médico que era especialista en hematología por lo tanto yo aprendí bien la técnica del plasma y es por eso que yo creo en ella porque me va muy bien porque la la genero con un protocolo que es estricto ¿qué es lo que tenemos con el plasma? nosotros podemos estimular la formación de colágeno nos va a detener el envejecimiento prematuro disminuye todo lo que son las líneas de expresión las líneas finas todo promueve todo lo que es regeneración celular la textura de la piel cierra los poros se ve más liso brilla la piel mucho más puede generar incluso efecto lifting yo puedo trabajar con el plasma rico en plaquetas en distintos planos incluso planos profundos incluso musculares también puedo atenuar cicatrices puedo disminuir manchas y la piel se ve muy bonita muy hidratada dale nomás nosotros ahí ya empezamos a ver cambios con la paciente cámbiale nomás Carlito eso ahí esa era la que seguía no era la otra te saltaste una Carlito bájale un poquito súbele un poquito no para arriba para arriba para abajo no sé una antes no te fuiste más abajo no sé sí me fui arriba pero esa es la segunda no más te falta una más ahí bueno perfecto ya te di ya esa partimos entonces con con el ácido hialurónico usé la lexin EB me va muy bien con el EB también nos puede ir bien con el ESB que es un poco más más reticulado es mucho más reticulado la verdad pero con el EB lo hicimos con ella y funcionó bastante bien se hicieron los los cinco puntos que siempre les digo yo que este trabajo que trabajo yo basado en las técnicas de de Cuatofana y de Di Mayo yo más o menos yo salgo una conclusión porque eso es lo que ustedes tienen que hacer después de las técnicas de todos los que han visto ustedes tienen que sacar la mejor versión y ver lo que a ustedes les resulte y lo que les funciona puse 0.1 ml por punto hicimos una pequeña técnica de abanico en la zona de la mejilla y cercana a la ojera pero siempre bajo el ligamento orrito malar y se hizo una rinomodelación con retroinyección muy poquita cantidad 0.3 ml nada más porque ella ya tenía su nariz un poco respingada pero lo que tenía era que le faltaba un poquito de proyección y abrir un poco más el ángulo nasolarial perdón ¿ya? ¿cuál es la gracia? los puntos estaban en un plano supraperióstico y la cánula que se ve con las líneas rojas que están ahí se hizo en un plano subdérmico ahora sí también se le realizó un pequeño perfilado labial tenía una asimetría ella en sus labios la cual se comenzó a corregir se le se le se le se le reconstituyó su filtro se le hizo todo lo que tenía que ser arco de cupido para que le quedara mucho más proyectado también eso lo vamos a ver cuando veamos la fotografía de perfil y el contorno labial también le dio un poco más de de forma al labio dale nomás ya ahí quedó el labio un poco más formado y de perfil sobre todo que eso era lo que nos importaba a nosotros porque tenía el labio retruido retruido y ustedes me van a decir a lo mejor lo tiene retruido por la dentadura no tenía sus sus dientes anteriores estaban bien no tenía no tiene la verdad una gran reabsorción ósea su encía estaba bien no tiene gingivitis no tiene nada tiene sus dientes eran dientes grandes pero lo que tenía principalmente era una retrucción del tejido blando del labio y eso es lo que se le devolvió dale acá está entonces el esquema también que se utilizó después con los hilos todo lo que son los amarillos los dos amarillos no es que le haya puesto hilos amarillos a un lado y calipsos en el otro sino que era para que ustedes no se enredaran con tanta raya puse los tensores en un solo lado por eso supone que se los puse los dos pero dibujados esquematizados así pusimos solamente cuatro tensores porque la verdad es que esto este este caso clínico era tratar de sacar de hacer un buen trabajo de tener un buen resultado con lo mínimo de material no no la idea era mostrar que no solamente podemos sacar un buen resultado con cuatro cinco seis jeringas de ácido hialurónico porque eso la verdad lo hace lo hace lo puede hacer no cualquiera pero es una no podemos sacar resultados si usamos cuatro o cinco jeringas pero cuando uno usa dos una o dos o hasta tres jeringas que fue lo que se usó con ella en los labios y todo es mucho más aceptado una mayor satisfacción en el paciente porque además la parte económica no se ve tan afectada entonces eso hace que el tratamiento sea un poco más universal que no sea un tratamiento solamente para pacientes que tienen un estatus social alto a través de uno que pueden tener una condición económica suficiente para gastar para invertir sino que además cualquier persona que quiera recuperar sus rasgos que quiera reposicionar y además armonizar su cara que está en todos sus derechos porque la estética ya está siendo parte de una necesidad la estética ya no es un lujo y ya no es algo que sea superfluo no es un gasto superfluo la estética está por la OMS la parte estética está ya instalada como una necesidad y por qué por el perfil biopsicosocial que tiene nuestra definición de salud bien entonces ante eso nosotros con la mínima cantidad de material tenemos que tratar de comenzar a dar buenos resultados se vio cuatro cánulas co los seis sprints en la zona de la comisura y los hilos celestitos los sprints son los rojos los celestitos son todos los monos en la parte de los ojitos se usaron de 25 milímetros así también en la parte de la papada que lo voy a mostrar una fotito y se hicieron mallas a nivel de la mandíbula mallitas de hilos revitalizantes también dale carlito hay una foto de cómo se veían para que vean cómo instalamos pueden instalar los revitalizantes como ustedes quieran aquí se instalaron en una forma como de abanico con la punta confluyendo hacia el centro y era como para darle un soporte a la mandíbula dale carlito y aquí bueno también le hicimos unas tres sesiones con técnicas de contensi y PCN que es una mesoterapia que tiene 64 principios activos que también estimula y trabaja también revitalizando regenerando y trabaja también a nivel de la epidermis generando más hidratación y se le hizo cada dos semanas las sesiones en el ángulo mantibular en forma de abanico hacia allá ya no la grafiqué pero es porque es muy simple la técnica y lo otro importante se le educó al paciente con respecto a su autocuidado a los pocos operatorios que tenía porque ella estuvo varios alrededor de 3-4 meses trabaja tratándose con nosotros y además se le derivó se le volvió a derivar al dermatólogo para que continuara con su tratamiento de rosácea durante el mismo procedimiento dale ahí tenemos cuando se le instalaron los hilos y se fijan cómo se corrigió la línea del ángulo mantibular y del borde mantibular con ella se reposicionaron bien fíjense la proyección de su nariz ya la punta la proyección de sus labios el perfil de ella cambió si se fijan es un perfil mucho más armónico dale ahí está con los hilos recién puestos y acá ella me van a perdonar la foto pero saben que cuando le tomé la foto a ella era imposible que no se riera ella estaba con una sonrisa y yo por más que le dije relaje la cara no sonríe es que no puedo me dijo porque estoy tan contenta fíjense cómo te cambió la textura de su piel al cabo de un mes todavía no iniciaba el tratamiento con su dermatólogo y fíjense el cambio de la textura de su piel desde cuando partimos hasta ahora entonces eso tiene que ver también con un esquema de protocolo de tratamiento que le fue a ella ayudando y mejorando todos los aspectos tanto al aspecto a nivel del reposicionamiento el lifting que se realizó el apoyo con los hilos la mesoterapia el plasma rico en plaquetas y se fijan que ella de verdad de verdad que si nos vamos por los principios de Di Mayo efectivamente le quitamos la cara de tristeza la cara de agotamiento el cansancio y ella ahora tiene un aspecto juvenil eso es lo que nosotros siempre tenemos que abordar la parte emocional por eso es tan importante por eso a mí me gusta en parte ese concepto de los MD codes y chicos entonces yo los dejo ahora con el doctor Carlos Carrasco espero que les haya gustado mi presentación muchas gracias nos vemos al final excelente Blanquita lindo el caso bueno ahora voy a seguir yo con con mi paciente mi paciente estrella está en la tribuna que lo puse en realidad primero llegó esta paciente llegó a mi consulta porque quería un refresh y empezamos como hablamos recientemente con con Blanquita que ella llegó a la consulta por su toxina autolínea y que quitarse su carita de cansada cierto y bueno empezamos nos empezamos a conocer un poquitito y hoy he escuchado de Profilo claro bueno usamos este tipo estos productos con ella Alexine B LSB usamos Profilo y también las líneas de Elon Mesotracks las mismas que los tensores especulados cierto a mí me gustan las canolas un poquitito más gruesas especialmente para 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 el caso de ella que con cánula de 19 eje fundamental también es súper bueno lo que hizo la aclaración la Blanquita que tiene que ver mucho con la cánula de los de los de los hilos que vamos a elegir para utilizar yo he utilizado hartas marcas de hilos al igual que Blanca de hecho la Blanquita es mi primera mentora de hilos acá entonces yo de ella aprendí mucho mucho o sea no aprendí poco aprendí mucho entonces uno también tiene este juguito de ir buscando productos buscando productos y te das cuenta de que realmente Mesotrax es un paso más arriba que las demás marcas tanto en la calidad de la cánula como en la confección en sí del hilo el poder de la interacción ya un ojo también con eso de las cánulas hay unas cánulas que son como tipo L con respecto al conocimiento a la anatomía y esto demás que también vale la pena que pongan atención que ojalá sea Roma Roma proveniente tal porque así tienen menos posibilidades de cambiarse de plano se lo digo con alguna experiencia que tuve en algún momento y si con otras cánulas tú realmente te puedes desviar del plano ese fue un punto un paréntesis antes de empezar con mi linda paciente así llegó una paciente de 44 años y que quería hacerse un refresco digo bien muy bien hagamos un refresco empezamos con toxina botolínica y obviamente también queríamos podemos ver algunos antecedentes de que claro sus coginetes grasos superficiales la zona naso de la biela acá están un poquitito más esbozando su surco naso geniano sus líneas de marioneta cierto están marcándose se nota que también probablemente había bajado de peso por lo tanto también la grasa profunda se reabsorbe más rápido y la grasa superficial tiende a ser de las suyas hacer estas estas pequeñas caídas que que hace cuando los pacientes nos empezamos a poner un poco más activos cierto con nuestro metabolismo acá podemos ver también en su en este medio perfil que si a lo mejor falta un poquito de de brillo en la piel cierto se ve también un pequeño hundimiento que es la zona suborbitaria lo mismo de lo anterior y fue como bueno aquí vamos a hacer algunas cositas lindas para poder ayudarle su su foto de perfil siempre las fotos de perfil son como dos personas anda cuenta nos llama mucho la atención como por ejemplo aquí se marca a lo mejor un poquito más en el cuello un poquito de flacidez más que en la foto del lado izquierdo pero aquí podemos ver también como hay una pequeña depresión en el en la zona suborbitaria obviamente la caída de los conginentes grasos superficiales de esa zona hace lo que lo que queremos buscar que es hacer un un refresh de nuestros pacientes cierto como la traté bueno lo primero fue toxina pero en realidad antes de empezar con profilo quisimos dar un pequeño usar técnicas bien parecía lo que lo que decía Blanquita aquí es usar técnicas en base a técnicas de lifting en la zona de pómulo muy parecido a lo que que usa Dimayo con su CK1 y CK2 entonces eso fue lo primero que realizamos aquí utilicé como su piel es un poquito más querían lograr un poquito más de voluminización aquí coloqué Alexin SB y para el relleno del surco Valle de Lágrimas utilicé también como se llama Alexin SR aquí cabe vale la pena tomar en cuenta que en esta zona donde estoy marcando el puntero está justo en el centro un compartimento graso que es el el submedial entonces en el submedial la verdad es que una de las formas que más que indica por ejemplo Dimayo de poder trabajar es con con aguja a mí me gusta trabajar mucho con cánula esa zona es bastante confortable se logra bastante un mejor control de la voluminización y obviamente tenemos menos posibilidades de dejar un hematoma que es una de las cosas por las cuales cuando uno te pasa no lo vuelves a hacer o sea en algún momento me quedé un hematoma en esa parte con alguna aguja y dije nunca más ahora solamente cánula para el submedial ¿ya? después posteriormente hicimos ahí está marcándose la técnica en ella y fue cuando en ese tiempo alcanzamos a hacer esto y Flamame me dice doctor Carrasco o sea que queremos ofrecerle que haga un webinar pero necesitamos una paciente que usted quiera mostrar para poder utilizar pero que con Profilo queremos con Profilo con Profilo por favor ah perfecto muy bien entonces después seguí trabajando con mi paciente hicimos las dos sesiones de Profilo y había pasado un tiempo por lo tanto dijimos vamos a ver cómo seguimos este caso y lo vamos a seguir para poder mejorar y darle este toque más nuevo a nuestra paciente bueno una de mis zonas favoritas a tratar es el compartimiento maxilar profundo ya cuando decidimos y dije vamos a tratar esto en un enfoque mucho más más serio y con un multienfoque ¿cierto? dije no a qué tenemos que tratar en base a lo que vamos a estar enseñando ya tratamos compartimentos grasos superficiales o sea profundos en esta zona aquí el sublateral probablemente una técnica a lo mejor un poquito combinada como es Di Mayo el submedial y aquí me gusta mucho el compartimento maxilar profundo también uso cánola uso aguja ahí bueno ahí no he tenido problemas mayores pero podemos usar cualquiera de las dos siempre y cuando obviamente se van a usar aguja hay que ser con bastante más expertise en el cuento porque ahí nos podemos encontrar con un moretón importante a través de la de la vena angular aquí también después ayudamos un poquitito a su a su mentón para tratar de dar un poquito más de proyección de darle un poquito más de de tratar de vertir sutilmente el mentón aquí use el C1 de de Di Mayo que es una de mis técnicas favoritas yo creo que soy de los de los de los que les gusta compartir muchas técnicas no me gusta me encanta yo creo que los dos más grandes inyectores que he conocido en la vida uno es Di Mayo que he visto en la vida inyectar en vivo y el otro es el profesor y doctor Salvatore Fultaro que es italiano la verdad es que ahí hay una totalmente un enfoque completamente diferente un enfoque como decía la blanquita que lo que hace Di Mayo es en base a las líneas a las luces a levantar para dar más frescor Salvatore Fundaro lo que hace es tener un enfoque más anatómico lógico versus el proceso de envejecimiento entonces también me siento muy muy ligado a su filosofía de tratar a los pacientes y su forma de inyectar entonces creo que nosotros para tener esos resultados no nos podemos cerrar a un solo tipo de fórmula o técnica de inyección hay que siempre buscar estos estos pequeños resultados estos estos pequeños conjuntos de poder lograr los mejores resultados en cuanto a inyecciones con con ácido y alboroní ya también en algún momento dije mira sabes que está un poco un poquito concava la fosa temporal y con esto también vamos a lograr hacer un 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 efecto de lifting en esa zona levantando sutilmente la ceja y que se vea el ojo un poquito más abierto aquí utilice la técnica del doctor swift es una técnica que también necesita un poco de expertise ya que es muy precisa pero tiene resultados absolutamente encantadores ya pasados los días ya había pasado más de 30 días obviamente viene ahora aquí vamos a usar nuestros hilos tensores en esta estos hilos especulados de mesotrax que a mí me gustan los de 19 que traccionan súper bien el grosor de la grasa superficial de mi paciente la verdad es que nos daba bastante bien para poder trabajar con ese nivel así que esa fue la forma de trabajar y al cabo ya después unas 2-3 semanas después de de haber visto lo haber utilizado los hilos podemos ver como como ya los resultados se logran evidentemente sobre todo en esta parte que es a mí me encantó como le quedó el tercio medio de ella ya prácticamente aquí bueno hay una pigmentación que es una pigmentación de ella sobre todo en esta zona del surco valle de lágrimas la seguiremos tratando pero me encanta esta parte donde realmente se ve que su surco nasogeniano ya no está ese surco nasogeniano no se rellenó por lo tanto solamente con la voluminización en este caso con técnicas de lifting y también técnicas de proyección o de voluminización pudimos lograr este resultado que sea tan bonito una 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 pequeña convexidad facial que da un refresh que es que es súper importante a la vez fíjense que al hacer este tipo de técnicas cómo mejora y cómo podemos ver que la anatomía nos da la razón de lo que dice Cotofana que que realmente los planos del de la del del smas con el plano del 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 platismo están completamente unidos y no solamente también ahí en la en la en la en la conorosis temporal superficial así que la verdad es que todo esto todo lo que hagamos acá arriba tercio superior tercio medio va a dar un resultado increíble en nuestro tercio inferior y obviamente en nuestro cuello entonces esta esta foto a mí me encanta el resultado es se nota las diferencias es muy lindo por lo demás acá acá en la foto de perfil del otro lado bueno características bastante similares se ve incluso que se marca mucho más la línea mandibular no toqué la línea mandibular no creo no fue necesario usar hacia hoy esa zona fíjense también miren que como con poquito hicimos esa pequeña proyección del mentón y que obviamente a la vez no solamente rejuvenecemos sino que también le dimos un poquito de armonización a esa zona y y se ve bastante bien obviamente parece que nos va a quedar un poquito pendiente a lo mejor hacer algo en los labios bueno ahí después mi paciente me dirá si lo hacemos o no lo hacemos etcétera su medio perfil oh esta foto se ve en esta diapoca un poco fuera de foco pero pero se nota se ve la diferencia tercio medio la zona del del pómulo como mejora y obviamente ya no tiene un aspecto ni una cara de cansada se ve todo mucho más en orden y con la luz sobre todo en esta zona del pómulo ya de frente podemos ver obviamente aquí afecta un poquito el cuento de la de la luz pero se ve súper claro cómo se realmente existe una prominencia allá en la zona del pómulo el tercio medio cierto existe una menos concavidad en la zona temporal y la verdad es que yo siempre le decía a esta paciente pucha ¿sabes qué? como que te saco fotos y no se demuestra lo que realmente se ve es como que yo veo mucho más de lo que la foto me está entregando o sea realmente esto también jugó este papel tan importante que es lo veo psicosocial ¿cierto? porque mi paciente ya se siente mejor ya su familia la ve diferente sus hijas le dicen mamá que te ves joven que te ves bien que te ves guapa mamá el marido me dio a odiar porque nos hemos visto bastante seguido pero ha sido gratificante ver este viaje ver esta linda evolución de que estos 44 años hoy día se vean a lo mejor mucho más mejor llevados ¿ya? mucho más lindo mucho más armonioso y la verdad es que también uno agradece la confianza de mi paciente que es colega nuestra y está en la 21 esta noche y que de verdad un honor haberla haberla podido y de que obviamente ella tenga esa confianza conmigo y de poder yo entregarles estas fotos con ustedes antes de hacerse algún procedimiento estético a la izquierda y ya después de llevar prácticamente tener antes de mostrarle las últimas fotos la verdad es que se notan esas diferencias y que feliz y orgulloso de poder estar a la altura de las circunstancias con tan poco no fue mucho lo que usamos y Profile lo hizo yo creo que gran parte de este tratamiento ayudó bastante a mejorar la elasticidad al brillo y que hoy día tenemos una principal tarea dependiente que es lo que viene que es lo que se viene para poder trabajar de la mejor forma al igual que Blanca para mí uno de los productos más espectaculares que existe en mesoterapia es BCN-Tensis yo no lo cambio está siempre en mi stock yo lo recomiendo en todo tanto en cuello como en rostro a mí me encanta que poder que poder con esos 5 ml poder así generar una transformación de nuestros pacientes y los revitalizantes me encantan las mejillas sobre todo el cuello de la forma que trabaja Blanca y también me encanta creo que es una forma que tenemos que usar bastante y como la piel y la parte visible la última parte que nosotros tenemos que entregar a mí me encanta este producto BCN-PIL que es anti-aging la versión anti-aging de los BCN-PIL y la verdad es que se ve esto es como lijar hacer o sea pulir la parte superficial de la piel y la verdad es que las pacientes lo agradecen si lo hacen aparte que el protocolo de utilización es muy sencillo y no tengo nada más que decir que Aflamamedi por la confianza por la audiencia creo que nos hemos mantenido más o menos constante espero hayamos estado a la altura de las expectativas con ustedes con nuestros casos con nuestra evidencia con nuestra forma de plantearle nuestro multi-enfoque de terapias combinadas para nuestros pacientes así que muchas gracias y buenas noches buenas noches doctor pero tú no estás dando las gracias a nosotros y nosotros también te queremos dar las gracias a ti de verdad por tu magnífica presentación es completamente clara sumamente didáctica igual que la presentación de doctora Blanquita también un millón de gracias para ella por la entrega por la dedicación por todo el tiempo que nos han entregado de verdad así que muchas gracias muy lindas sus presentaciones qué bueno encantadísima estamos atentos a las preguntas sí allá vamos ahora se nota se nota que lo hacen con pasión sí ahora vamos a nuestras preguntas bueno quiero presentar a Belén que se nos unió ahora a ayudarnos en esta parte tan entretenida que son las preguntas quiero agradecer también a la audiencia porque se ha mantenido constante con nosotros durante todas las presentaciones invitarlos a que sigan con nosotros porque aún nos quedan algunos tramos de este webinar y vamos a terminar con sorpresitas para ustedes como es de costumbre ya con nosotros así que Belén vamos tú tienes la primera pregunta hola Marce cómo están buenas noches a todos agradeciendo nuevamente también la la gran presentación que tienen nuestros dos médicos nosotros estamos muy agradecidos también que hemos mantenido muy constante la también la la audiencia siempre en una ocasión médica continua nos destacamos en eso bueno ahora se viene una parte muy interesante también de las preguntas y respuestas como dijo Marcela nuestra primera pregunta que queremos abordar es para el doctor Carlos Carrasco ¿me escucha doctor? muy bien doctor en este en este enfoque de tratamiento o abordaje multi enfoque para los pacientes se puede partir con Profilo ¿cuál sería el motivo? y después dentro de la misma pregunta ¿cuánto tiempo después se debe esperar para complementar con otras terapias? mira la verdad es que con Profilo yo hace hace un tiempo atrás hice otro webinar donde presenté dos casos que solamente fueron comenzados con Profilo o sea que por lo tanto eran pacientes de distintas edades pacientes que una paciente de ese tiempo tenía 48 46 por ahí tenía y la otra paciente era una década mayor y con las dos traté de hacer esa diferencia de que vieran que con Profilo se podían lograr cambios independientes de la edad por lo tanto como tratamiento para comenzar yo lo recomiendo absolutamente o sea de hecho Profilo las personas de Ipsa recomiendan que el mejor compañero de Profilo es la toxina autolínica o sea por lo tanto por lo demás uno de los tratamientos que de estos pacientes que son como un poquito más no que quiero que se se note poquito porque no me gusta que me molesten mis amigas o no quiero que nadie sepa es como el clásico una tremenda combinación Profilo toxina autolínica la verdad es que anda súper bien ahora en base a las otras terapias que se pueden hacer en cuanto a tiempo la verdad es que si es rellenos yo la verdad es que no tengo ningún problema en hacer ningún tipo de terapia complementaria durante el uso de Profilo ya de hecho lo más probable es que esto se siga potenciando a través del tiempo donde si pondría un poquito de precaución a lo mejor de usar Profilo es utilizar hilos de polidoxanona durante el procedimiento y esperaría por lo menos 30 días después de colocar Profilo que es como protocolo que hemos logrado nosotros hacer y que para no lograr ninguna interferencia y así una reabsorción apresurada de los hilos en base a los estudios que mostró que mostró cómo se llama la blanquita queda más que claro que el ácido hialurónico no reticulado puede actuar en esto entonces Profilo si bien es un complejo distinto para tener una mayor seguridad con 30 días podemos tener un mejor resultado y empezar a trabajar en base al uso de hilos tanto revitalizantes como 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 se llama como tensores ya y las demás técnicas todo lo demás se puede utilizar o sea tu mesoterapia para ayudar para potenciar la bioestimulación de Profilo y usar peeling absolutamente Carlito y lo otro importante que no lo mencioné se me fue el tema del Profilo es muy importante si se puede se puede perfectamente partir con Profilo y se puede hacer el Profilo y yo no recomiendo hacer la misma sesión los procedimientos tratan de hacer siempre un procedimiento por sesión porque también a veces los pacientes cuando uno hace muchas cosas si es que hay algún problema o alguna alguna complicación nosotros no podemos identificar qué material fue el que generó la complicación entonces la seguridad ante todo y hay que siempre hay que prevenir antes que curar en este caso pero si por ejemplo pueden hacer el Profilo y a la semana darle unos días un ácido hialurónico no hay problema el Profilo tiene una potenciación y una duración en el tiempo bastante buena porque el Profilo a pesar de que no es reticulado estas cadenas esta unión entre los ácidos hialurónicos de distinto peso molecular no se ve afectado se ve menos afectado que el ácido hialurónico normal frente a la acción de la hialuronidasa de la matriz extracelular entonces eso hace que sea mucho más estable en el tiempo a pesar de no tener un agente reticulante eso es muy interesante y por lo tanto ustedes el Profilo lo van a tener y va a dar un efecto por eso da el efecto a largo plazo ¿ya? eso era mi intervención gracias que buena intervención doctora super buena intervención porque justamente terapias complementarias ¿cierto? estamos en eso pero justamente doctora te cuento que acabas de responder la pregunta que te estaban haciendo que era cuánto tiempo dejabas en espera de un tratamiento con otro tratamiento así que nos aclaraste al tiro esa pregunta pero también te quiero preguntar doctora que aclares la duda del señor Jorge Vargas ¿ya? Jorge Vargas nos pregunta ¿cuál es el protocolo que se utiliza para BCN-Tensis? a ver el BCN-Tensis como es una mesoterapia que puede ser utilizada en dermis profunda o también en dermis superficial como les dije tenía 64 principios activos es apestar de que tiene tantos principios tiene un bajo riesgo de alergias y de complicaciones de tipo inmunológica la verdad es que con Tensis y yo uso harto Tensis no he visto nunca jamás eso pero versus otros productos que también traen muchas asociaciones que si he visto mucho desarrollo de procesos inmunológicos el Tensis se usa yo lo uso cada dos semanas voy haciendo las sesiones ya el Tensis puede dar hasta 5 sesiones según lo que tú quieras hacer del resultado si estás utilizándolo solo y lo puedes complementar tanto con el mismo profilo lo puedes complementar con los hilos lo puedes complementar con rellenos de ácido hialurónico no genera ningún problema no tiene ninguna alteración porque esto está en un plano distinto y lo puedes trabajar con agujas con agujas de mesoterapia de 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 cuatro milímetros o también lo puedes trabajar y da muy buen resultado yo prefiero hacerlo así a mí me funciona bien con una cánula yo hago ingresos desde desde el ángulo mandibular y hago un abanico con la cánula dejando el producto y entro también desde acá y hago los mismos abanicos hacia acá como siguiendo como los vectores de de reposicionamiento y con eso el producto me va bastante bien funciona tanto en mejilla puedes utilizarlo también alrededor de los ojos no hay problema con agujas puedes utilizarlo también en el cuello la verdad es que el tensis tiene elementos que son tensores tiene elementos que generan que estimulan la hidratación y además trabaja como les dije trabaja distinto es una mesoterapia que es capaz de trabajar a nivel profundo tanto a nivel superficial como profundo esa es la ventaja que tiene le contesté o no si si yo quiero darme una apreciación porque lo que hace la blanquita para mí es como innovador nunca he pensado usar un producto de mesoterapia con con cánula pero obviamente me parece absolutamente buenísimo para hacerlo ahora yo normalmente quería contarles de que yo ves en etensis hago tres sesiones cada 21 días y lo hago con microagujas microagujas en el rostro y dejo entre 1.5 a 2 ml con agujas de mesoterapia de 4 a 6 milímetros uso en realidad la de 6 milímetros y utilizo en el cuello con micropápulas así que creo que esa es una forma que me ha dado resultados por sí solo sobre todo colocando con pápulas en el cuello la flacidez se ayuda bastante así que yo doy como ganadora esa dupla profile load de senetensis la flacidez funciona muy muy bien en el cuello el tensis muy bien a mí me encanta y sobre todo pápula también eso le iba a decir en el cuello uno puede trabajar con pápula y da muy buen resultado papá la zona lateral del cuello exacto y al paciente no le duele tanto el cuello no necesitas anestesia yo no le coloco anestesia a los pacientes en el cuello y les coloco así simplemente y funciona súper bien exacto doctor siguiendo con usted le queríamos hacer una consulta con respecto al caso técnico que nos presentó pensé en algún momento poder complementar esas terapias con Plasmage en el caso de ella no no porque no hemos visto por lo menos no es tema con respecto a la flacidez de su párpado ya no la verdad es que no en esta oportunidad no normalmente siempre estoy buscando donde puedo utilizar Plasmage en realidad creo que es una herramienta fundamental fundamental a lo que hacemos hoy día medicina estética la verdad es que sirve para absolutamente todo poder ayudar ahora claro el párpado de ella no fue necesario yo por lo menos cuando se ve a lo mejor en el pliegue pero cuando tiene los ojos cerrados la verdad es que no se ve una gran una gran como se llama chalasis ahí como para poder intervenir con Plasmage me encantaría pero en otro tipo de pacientes doctor y desde el punto de vista por ejemplo cuando se presenta un paciente ¿qué se debe tratar primero? ¿la reposición de tejidos o la volumenización o se pueden trabajar ambos en la misma sesión? esa es una muy buena pregunta porque nosotros con la blanquita estuvimos conversando al respecto la blanquita tiene una forma de pensar distinta y lo encuentro espectacular porque al final al cabo nadie tiene la fórmula todos tenemos solamente experiencia y en base a mi experiencia a mí me encanta primero reposicionar soy un amante de los hilos gracias a ella y coloco muchos hilos tensores y la verdad es que me gusta reposicionar esperar alrededor de 15 días y posteriormente me pongo a hacer desfilers para poder rellenar para poder voluminizar y complementar estas terapias con los pacientes esta es como mi forma de proceder me ha dado muy buenos resultados ha sido bien pero en realidad tampoco es como que es para todos igual hay veces que me ha tocado hacer como este caso que primero voluminizamos y después hacemos el detalle algún detalle con los hilos para no tener que hacer estas mallas complejas de hilos que uno puede hacer porque a mí me llegan pacientes de todas las edades entonces la verdad es que es rico tratar a una paciente de entre y algo porque en realidad con poquito vamos a lograr harto pero en otras pacientes que son más añosas vas a tener que ahí incluso como dice echar a andar la ardilla para ver cómo realmente vas a ayudar a este tipo de pacientes y una de esas formas cuando tengo grandes problemas de flacidez o tengo tejidos muy caídos en pacientes que son más añosas me gusta colocar mucho hilo al principio y posteriormente a medida que van descendiendo vamos voluminizando y vamos complementando pero es una visión mía perfecto cada paciente es un desafío individual es un mundo es un mundo único si doctora blanquita aquí 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 tenemos otra pregunta ya que una profesional nos dice que tiene una paciente con surco nasogeniano bastante marcado y que la paciente también es rellenita de rostro ya tiene bastante tejido adiposo entonces nos pregunta por un producto específico ¿qué producto utilizarías tú en este caso? ¿o ustedes? para el surco para el surco en el caso que tiene la carita gordita exactamente exactamente mira la verdad es que si tiene un surco marcado y tiene la carita gordita tenemos que pensar en dos cosas una que lo más probable es que el peso de lo gordito le aumente el surco ahora hay que ver también cómo es la expresión de ella qué edad tiene si es una paciente joven si es una paciente de mayor edad si el surco lo tiene porque hay gente que tiene el surco marcado no porque tenga la cara gorda sino porque es su expresión así hay mucha gente que expresivamente tienen su surco super marcado entonces también hay que ver ahí un tema de musculatura y también de adhesión acá de estas zonas que como justo hay como una separación entre el SMAS tipo 1 y el SMAS tipo 2 entonces aquí hay como muchas zonas fibrosas pegadas entonces muchas veces lo que uno puede hacer es colocar los hilos yo le pondría hilos al tiro o sea viendo si tiene la carita gorda reposicionar y sujetar la carita con hilos ahí pondría los hilos de 10 centímetros de 19G porque esos son potentes para levantar un tejido pesado y además acá trabajaría no con yo mira a veces les pongo un punto en la pudo de la pudo piriforme de ácido hialurónico como para que proyecte un poco y se levante esta zona de acá y esto de acá lo puedes tratar con hilos revitalizantes spring el revitalizante spring lo colocas en el mismo surco y también lo puedes colocar cruzados genera una malla que afirma y a la vez hace como una como una subsisión como una separación de los tejidos como para soltar esa zona y que la zona quede pareja eso puedes trabajar esas pacientes así que no vas a rellenar porque el relleno va a generar más peso en la cara lo puedes trabajar muy bien con hilos y el hilo va a dar la sujeción la tensión y además el spring es un hilo voluminizado eso claro doctora muchas gracias y la última pregunta doctora ya sabemos mira que la terapia preferida del doctor Carlos Carrasco es justamente Profailo ya nos dijo hace muy poquito que una de sus terapias preferidas y de elección era Profailo y a tu parecer bajo tu experiencia cuál es la mejor secuencia para realizar las terapias combinadas con qué partes y qué es lo que mejor te ha dado resultados como secuencia en cuanto a protocolo de tratamiento a protocolo de tratamiento mira Carlito no tenemos tantas diferencias yo siempre parto yo Botox al tiro en todos los pacientes la verdad es que yo a todos mis pacientes yo parto con el Botox les hago el plasma rico en plaquetas puedo hacerle puedo hacer cuando tiene hartas lucas sobre todo les hago el Profailo o hago sí Botox Profailo lo mismo que Carlito pero yo meto como yo soy plasma soy loca del plasma entonces yo hago Botox Profailo espero unas dos semanas hago el plasma rico en plaquetas y después hago la segunda sesión del Profailo ¿qué hago con eso? estímulo pero al máximo la piel y el reposicionamiento es mucho más rápido y después de eso de que pongo el Profailo le digo a la paciente que vamos a reposicionar vamos a proyectar que es que necesita relleno ahí veo si es que está con el tema de las ojeras que es como lo típico que ellos ahí vemos el tema de las ojeras repongo con mis puntitos de ácido hialurónico y finalmente coloco si es que es necesario ya a esas alturas coloco los tensores como el Profailo me ha ayudado a disminuir la cantidad de hilos revitalizantes yo que era una de las fan número uno de los hilos revitalizantes pongo hilos revitalizantes no sé desde qué fecha pero ahora los he ido un poquito como poniéndole el gorro con el tema del Profailo pero sí donde yo nunca dejo de poner hilos en los pacientes es la papada la papada para mí hilos es sagrado siempre papada hilos y si tiene mucha grasita a lo mejor una terapia lipolítica antes del hilo pero siempre hago la terapia lipolítica con adipo y después coloco los hilos revitalizantes me funciona bien me demoro yo en una terapia completa con los pacientes a veces hasta cuatro meses y es súper divertido porque cuando yo después termino con el paciente el paciente me dice ya sabéis que se me está yendo el efecto del botox y vuelvo a ponerle el botox y empezamos de nuevo claro ya ha pasado tanto tiempo pero ya el efecto es distinto entonces ya se sienten ya le agarran como el ritmo y se siente es como que uno se transforma en el peluquero del paciente porque en el mejor amigo claro van como que se acostumbran a cierto tiempo uno o dos veces al mes a verte y a llamar y se extrañan claro después se extrañan sí sí hay que ser médico de estético de cabecera de cabecera doctor Carlos te pasa algo similar parece que estás doctor te pasa algo similar sí es que igual es rico ese tipo de pacientes sí súper se agradece ese tipo de pacientes y en papada también tienes esa preferencia como la doctora Blanquita en las papadas por supuesto lo revitalizan con una maravilla sí lo que pasa es que uno siempre tiene que y la zona de la papada son zonas muy difíciles de tratar por lo tanto uno nunca va a tener el resultado con un solo producto uno tiene que echar la mano de todos los productos del mercado para lograr resultados y eso significa mezclar los tensores mezclar lipolíticos mezclar los retentantes y profilos porque en realidad si uno piensa en un cuello o una papada yo creo que está conmigo realmente tienes que utilizar terapias combinadas esa es mi opinión al menos que bueno doctor muchas gracias yo quiero agradecer a nombre de todos mis compañeros acá en este momento la generosidad y la entrega que ambos han tenido con todos nosotros y con con todas las personas que hasta nos siguen acompañando en esta a estas horas de la noche así que de verdad muchas gracias por su entrega ambos ya y ahora se viene otra cosa más no es cierto Belén tienes algo algo entretenido y que todos están esperando como es siempre en nuestra temática en los webinar ya pueden compartir pantalla o dar la otra detenido Leo Huérfanos ¿das la otra? si dame dame un segundo ningún problema ¿se ve? no no veíamos nada pero yo sé que Belén nos tiene algo interesante que contar muy interesante ahí me ven o no se viene ¿me ven? no o sea eso esa es la sorpresa el flash sale que tenemos en los hilos de PDO de Mesotracks por tiempo limitado un 20% de descuento así que aprovechen 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 ahora tú dices aquí Belén que nos dices que es por tiempo limitado ¿hasta cuándo Belén? ¿hasta cuándo? va a durar hasta el próximo lunes 21 inclusive perfecto muy bien oye es lo único es lo único que nos tienes de promoción ahora hay otra cosita también interesante necesito la imagen para que lo vean no solo lo escuchen sino que sea también visual profilo el producto regalón el producto regalón de nuestros webinars exactamente por la compra de 16 cajas se van a llevar dos de regalo y también por tiempo limitado se llevan 18 cajas de el maravilloso profilo nuestro bioremodelador también por tiempo limitado hasta el 21 de junio el próximo lunes inclusive bueno ahora es feriado ahora es feriado justamente aprovechen aprovechen los vamos a estar esperando ya desde mañana tempranito vamos a estar tomando sus solicitudes Belén Carmen Gloria Inés Karina y yo también vamos a estar aquí apoyándolos a ustedes para recibir todas sus solicitudes lo que necesiten las ofertas así que aquí vamos a estar con harto cariño para ustedes por supuesto siempre un equipo muy consolidado también de Flamamed así estamos todos unidos y bueno lo más esperado una de las cosas sumamente esperadas para finalizar la noche tienen que tienen que preparar sus manos sus dedos rápidos ya que noche fría así que ahora exactamente vamos moviendo los dedos que vienen las preguntas ahora así que vamos sí pero cuál es nuestra primera pregunta a ver primera pregunta cuál sería Marcela a ver vamos yo voy con la primera pregunta Belén ahí atentos vamos con la primera pregunta vamos chicos primera pregunta ¿cuántos miligramos totales de ácido hialurónico contiene una jeringa de profilo ya tenemos ganadora tenemos ganadora sí muy rápida su respuesta muy rápida Constanza Bravo Constanza Bravo Constanza sí cada jeringa contiene 64 miligramos ya sí por ahí yo leí algunas que habían puesto 32 miligramos no son 64 miligramos 64 miligramos lo apreté el 6 dice un doctor sí a mí se le faltó el 4 por ahí lo que les quería pedir hay mucha gente que se unió a este webinar sin registro entonces si Constanza no se registró que por favor se comunique con nosotros para hacernos llegar sus datos por favor Constanza tal vez sería bueno su correo electrónico y su celular para ubicarla buenísima felicitaciones Constanza sí qué bueno una cosa antes de pasar a la próxima pregunta y creo que Marcelita lo dijo no Carlos lo dijo como nos acabamos de enterar que tenemos un nuevo feriado cierto el día lunes vamos a dejar la oferta hasta el día martes oh qué buena noticia Leo gracias sí para poder dar más espacio porque en realidad es algo que ocurrió dentro del concurso de ayer y hoy así que damos un día y está más ya son ofertas imperdibles sí de hecho no muchos sabíamos que el día lunes era feriado entonces agradecemos que nos des un día más Leo sí vamos ahora con nuestra segunda pregunta vamos vamos la última pregunta antes de hacer el cierre sí vamos todos listos va pasando esta preguntita ahí viene ahí viene ahí vamos vamos cuántos puntos VAP se aplican en el cuello y cuántos ML por puntos empezamos opa wow ahí hay que la correcta sí la completa sí que esté completa en el mismo sí ya la tengo doctora Mara Carrillo oh felicidad felicidad doctora Mara Tamara Carrillo ahí está la respuesta serán de Santiago bueno y la respuesta correcta es que la técnica va completa diez contempla diez puntos en el cuello y se aplican cero punto dos ML en cada punto de inyección de aquí que nos indica la doctora Mara Carrillo felicitaciones entonces estamos en todo Chile bien los datos los datos de la doctora Mara los tenemos pero de la primera ganadora Constanza Bravo no la tengo en los registros para que nos haga llegar sus datos por favor por favor Constanza escríbenos o contáctanos por este mismo chat puede ser o a través de redes o con quien habitualmente te contactas tú para poder hacerte llegar el premio bueno y les contamos a nuestras ganadoras tanto Constanza como la doctora Mara que cada una de ellas han ganado una caja de Profilo la doctora Mara decía sí que ella estaba utilizando Profilo doctora aquí va una caja de regalo para ustedes también van a estar muy contentas con sus regalos exactamente bueno estamos llegando ya al final y al cierre de nuestro webinar agradeciendo la presencia de todos ustedes agradeciendo la presencia de la doctora Blanquita del doctor Carlos por la entrega como ya les había comentado antes y para nosotros también es importante cerrar esto con un día muy especial que se nos avecina ya se nos viene el día del padre queremos saludar a todos los papitos que nos acompañan los que no nos acompañan también a los padres que cumplen un rol demasiado importante y fundamental en la vida de todos nosotros ya son nuestro pilar fundamental en nuestro crecimiento y en nuestros valores ya así que a todos nuestros padres que nos acompañan en este momento y a los que no un muy feliz día y a todas las personas que no siendo padres cumplen el rol de padres también exactamente ya así que muchas gracias muy buenas noches a todos gracias a mis compañeros de Flamamed que nos han apoyado atrás gracias a nuestros speakers y a ustedes ya así que ya vamos a ir pronto con más novedades nos vemos y atentos a las redes sociales también que tengan una linda noche buenas noches buenas noches chau 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 Gracias por ver el video